EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A EDUCACIÓN Hola niños y niñas, yo soy la maestra Giovanna y recuerden que este es el curso de sexto de primaria. Y hoy estaremos aprendiendo un tema muy interesante, que es los tipos de suelo. ¡Empecemos! Muy bien, para iniciar, saca un cuaderno de apuntes, en el cual tú vas a registrar todos los aspectos relevantes de la clase. Para lo cual puedes utilizar lápices de colores, marcadores, para que al momento de que tú estudies, sea atractivo e interesante para ti. Muy bien, el objetivo de la clase es diferenciar o identificar cinco tipos de suelo. ¡Empecemos! Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a recordar un poco la clase anterior. ¿Qué es la erosión del suelo? Bueno, es sencillo. La erosión del suelo simplemente es el desgaste del suelo. Que puede ser en forma natural el desgaste o puede ser a causa de las actividades de los seres humanos. A esta erosión que es causada por los seres humanos se le llama erosión antrópica. Muy bien, también recordemos que el suelo está compuesto por cuatro elementos muy importantes. Un 25% de agua, otro 25% de aire y un 5% de materia orgánica y un 45% de minerales. ¡Qué interesante niños y niñas! Recuerden, cuatro, aire, agua, minerales, por último tenemos la materia orgánica. Son cuatro elementos. También recordemos que el suelo se puede clasificar por horizontes. El horizonte O, A, B, C, D. El horizonte O, O es la parte superficial de la corteza terrestre. Luego tenemos el horizonte A. Entre el horizonte O y A se encuentra la materia orgánica. Restos de animales, restos de plantas, humus, microorganismos como son las bacterias. También podemos encontrar lombrices. Posteriormente tenemos el horizonte B. El horizonte B está compuesto por minerales como la arcilla, la arena y otros. Posteriormente tenemos el horizonte C. El horizonte C simplemente está compuesto por fragmentos de rocas o pedazos de roca. Y al interior del suelo, el último horizonte, que es el D, está compuesto simplemente por la roca madre. Espero que con estos conocimientos puedas entender la clase de hoy. Ahora vamos a ver un material relacionado con la permeabilidad del suelo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola queridos niños y niñas, yo soy la maestra Giovanna y hoy vamos a estar realizando un experimento para comprobar la permeabilidad del suelo. El objetivo de este experimento es comprobar la permeabilidad de tres tipos de suelo. Muy bien, vamos al experimento. Para este experimento necesitamos tres botellas P cortados por la mitad, agua y algodón. Muy bien, vamos a tapar la boquilla de la botella para que no pase. Tierra a cada una de las boquillas de las botellas. Muy bien, nos falta el último. Vamos a ir colocando todo en su lugar. Ahora vamos a vaciar el suelo rocoso, el suelo arenoso. Muy bien. Y el suelo orgánico. Ustedes ya conocen el suelo orgánico. Suelo orgánico. Muy bien. Vamos a comprobar que sea casi la misma cantidad. Aquí nos falta un poco más. Ya. Ah, ya tenemos. Ahora vamos a agregar medio vaso de agua al suelo rocoso. Y vamos a observar la permeabilidad de este suelo rocoso. Muy bien. Como podrán observar, el suelo rocoso es muy permeable. Se filtra rápidamente el agua. Ahora vamos a agregar agua, la misma cantidad, al suelo arenoso. Y vamos a ir observando la permeabilidad del suelo arenoso. Como podrán observar, el suelo arenoso también es permeable. Se filtra también el agua. Ahora vamos a agregar agua al suelo orgánico. Y vamos a echar el agua. Y observen. Como se habrán dado cuenta, queridos estudiantes, el suelo rocoso es muy permeable. Rápidamente se ha filtrado el agua. Y el suelo arenoso también, pero menos que el suelo rocoso. Y el suelo orgánico es el que más absorbe el agua, pero también se filtra lentamente, gota a gota. Muy bien, queridos estudiantes, con esto quería demostrarles la permeabilidad del suelo. Bueno, chao niños. Espero que les haya gustado el experimento. Muy bien, mi querido estudiante. Espero que con este material hayas comprendido la permeabilidad del suelo. Eran tres, ¿verdad? Muy bien. Ahora, como nuestro objetivo de la clase era identificar cinco tipos de suelo, aquí vamos a observar los cinco tipos de suelo. El primero es el arcillos. Lastimosamente no pude conseguir un suelo arcilloso. Bueno, este suelo arcilloso es poco permeable, es suave al tacto. Y se puede cultivar en este suelo. Por ejemplo, como plantas alimenticias, como son las legumbres, el maíz, el trigo. Y tú, mi querido estudiante, te preguntarás, ¿qué son las legumbres? Pues, mmm, piensa, simplemente son, es el habas, el poroto, el frijol, los garbanzos. El siguiente suelo es el limoso. Este suelo limoso. El suelo limoso está compuesto, o podemos decir, está, es una mezcla entre el suelo arcilloso y el suelo arenoso. Muy bien. Y este suelo es apto para el cultivo de diferentes plantas. Podemos plantar muchísimas especies de plantas. Y recuerden que es permeable. Eso. Y también retiene el agua. Posteriormente tenemos el suelo arenoso. Son pequeñas partículas, como podrán observar. Y este suelo es un suelo infértil. Y es muy poroso. Como seguramente ustedes se han dado cuenta en el experimento, este suelo es permeable. Se filtra rápidamente el agua. Y necesita de mucho riego y de la lluvia para poder plantar algunos tipos de plantas. Y en este suelo se puede cultivar la papa y la uva. Pero recuerda que necesitan de riego y de la lluvia. Porque este suelo absorbe una gran cantidad de agua y es muy permeable. Luego tenemos el suelo rocoso. El suelo rocoso simplemente son fragmentos de diferentes tamaños de roca. En este suelo no puede crecer ningún tipo de planta porque es muy permeable. Como ustedes ya lo han observado en el experimento casero, rápidamente se filtra el agua. Entonces, en el cual no se puede producir ni cultivar ningún alimento o planta. Ahora, este suelo rocoso es recomendable para las construcciones de casas. Nada más. Por último, tenemos el suelo orgánico. Este suelo orgánico es el que más nutrientes tiene. Está compuesto por materia orgánica. Microorganismos como las bacterias. También está compuesto por restos de animales, restos de plantas. Y es el suelo más nutrido de todos los que hemos observado. Y en este suelo puede crecer diferentes tipos de plantas. ¡Qué interesante, niños! Ahora, mi querido estudiante, seguramente tú te has dado cuenta de la importancia del suelo. De la importancia del cuidado del suelo. Porque nuestra sobrevivencia es gracias al suelo. Indirectamente o directamente nos alimentamos del suelo. Porque las plantas crecen en el suelo. Así que, mi querido estudiante, empecemos a cuidar el suelo. ¡Muy bien! Ahora, mi querido estudiante, te invito a que investigues acciones que podemos realizar para el cuidado de los suelos. Muy bien, espero que te haya gustado el tema de hoy. Nos vemos la siguiente clase. ¡Chao, chao, niños! ¡Chao, chao, niños!